El salmo 17 que hemos venido expandiendo en estos días nos dice Señor multiplicaste tus cuidados conmigo y es verdad, como nos cuida, porque nos ama Él tiene tantos cuidados así como esta variedad de bellezas, de flores así el Señor multiplica sus cuidados, sus detalles con nosotros y hoy nos regala el Evangelio de San Marcos capítulo 8 de los versículos 14 a 21 En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes ellos comentaban lo dice porque no tenemos pan dándose cuenta les dijo Jesús ¿por qué comentan que no tienen pan? es que no acaban de entender son tan torpes ¿para qué les sirven los ojos si no ven? ¿y los oídos si no oyen? a ver ¿cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿se acuerdan? ellos contestaron doce ¿y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? le respondieron siete él les dijo ¿y no acaban de entender? palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús es maravilloso lo que nos dice hoy el Señor debemos ser como levadura pero levadura buena una levadura que dé un buen resultado levadura de la fina ¿por qué? porque donde quiera que vamos hacemos crecer papel de la levadura es hacer crecer hacer esponjar pues que donde nosotros estemos todo crezca nada vaya a ir atrás sino que por el contrario sepamos estimular para que renazca el bien para que crezca la bondad el amor la justicia la paz es decir para que todo se haga más bello más hermoso por eso hoy entonces le pedimos al Señor ser buena levadura entender entonces que en Él hay una tarea salvadora que en Él nosotros tenemos vida y salvación es lo que el Señor dice caramba he hecho tanto con ustedes he multiplicado panes he hecho aquello y ustedes siguen sin entender siguen sin darse cuenta que la verdad está con ustedes Señor ayúdanos entonces a entender ayúdanos a ver la realidad de tu presencia la bondad de tu acción y que nosotros seamos buena levadura que donde quiera que vayamos siempre se eleve el nivel de todos hacia una alegría sana y hacia un ambiente santo y bueno que nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo